Los hermanos Galavís Medina, quienes participaron en el 29º Festival Panamericano de Gedrés de la Juventud 2018 de Santiago de Chile, se agenciaron el tercer y cuarto lugar en esta competencia, efectuada del 21 al 29 de julio. El tercer lugar fue en el torneo rápido, tras nueve rondas en la categoría sub-12 de Atlas Galavís Medina, quien con un elo de 1.833 puntos destacó en el evento, pero fue superado por Bion Bindiarti de Estados Unidos y Saúl Flores Guillas de Perú, en primero y segundo lugar respectivamente. Por otro lado, Sion terminó en cuarto lugar con un elo de 2.194 en la categoría sub-14, siendo superado por los colombianos José Cardoso y Santiago Ávila Pavas e Iván Soriano de Perú, ubicándose en el primero, segundo y tercer lugar respectivamente en el torneo rápido. Gracias.